Hola, somos Ari y David de La Vida en un Viaje y hoy os vamos a presentar nuestra nueva furgo, una Peugeot Boxer L3 H2. Os presentamos nuestra nueva furgo, una Peugeot Boxer del año 2013. Tiene 152.000 kilómetros y como veis de estado está bastante bien. Era una furgoneta de carga que se hacía servir para el transporte y por eso pues... Llevan las protecciones, unos panelados y esto también por una parte está muy bien porque así el interior y la chapa está más protegida. Sí, no está tan dañado. Como veis está tanto en paredes, en el suelo, el techo sí que lo teníamos descubierto y ahora la faena pues está en desmontar todo esto para ver también cómo está el interior. A ver que encontramos algún óxido y repararlo y eso lo iremos viendo durante la camperización. Y ahora también os enseñaremos cuatro cosas que queríamos que la furgoneta tuviera. De la parte delantera también os mostraremos pues cómo es y qué características tiene. ¡Gracias! 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 La furgoneta al ser de 6 metros queríamos que tuviera cámara trasera. Y aquí como se ve, aquí tenemos Dari y así al menos nos aseguramos que vamos a aparcar bien con la cámara y la pantalla aquí que lo vemos todo. Una de las cosas que también valorábamos a la hora de comprar la furgo y que teníamos como características principales era que tuviera aire acondicionado y que también tuviera la pantalla con el navegador por si nos perdemos porque como que nos gusta viajar, tener también un soporte y como bien os ha enseñado David también tiene la cámara trasera y sensores para ver lo que hay detrás y para no chocarnos como que no estamos muy acostumbrados a llevar un vehículo tan grande, pues eso nos servirá un poco de guía y de ayuda para no chocarnos. Como habéis podido ver en este vídeo, os hemos hecho el tour ahora por la furgoneta que tenemos, que hemos adquirido y hasta aquí este vídeo, os iremos contando paso a paso en los próximos vídeos cómo va la camperización y qué vamos encontrando. Esperamos que os haya gustado nuestra furgo y nos vemos en los siguientes vídeos. Un saludo, adiós.